No estábamos preparados para ser un escudo. Queríamos ser el motor de una etapa donde se profundiza en la industria, el empleo, el desarrollo y el bienestar. Sabíamos que faltaba mucho, pero que eso que faltaba se alcanzaría con políticas nacionales destinadas a producir más y a repartir mejor. No hay tiempo para lamentarse. Frente a estas nuevas circunstancias, la pregunta que guía nuestra tarea es qué significa llevar adelante un gobierno que proteja, un Estado que esté presente en este contexto. Resulta urgente montar y fortalecer un gobierno que sea más sensible y protector que nunca, reforzando los lazos de solidaridad y cooperación con todos los demás actores de la vida pública nacional que sufren el mismo embate que sufren hoy los bonaerenses. Por eso, todas nuestras medidas de gobierno estarán orientadas a amortiguar, a frenar, a defender, a proteger todo lo que se esté abandonando o atacando desde el gobierno central. Sabemos que nuestras posibilidades para hacerlo son limitadas, pero la voluntad de proteger al pueblo bonaerense de este ataque no reconoce ningún límite. Si no hay recursos suficientes, los reemplazaremos por más esfuerzo, por más presencia, por más trabajo y por más solidaridad. Gracias.